Entonces, agradecerles, me siento muy feliz de participar, de venir acá a darles un poquitito de la experiencia que hemos tenido la compañera María Luisa y yo de este proceso, ¿verdad? Que no ha sido fácil, creo que para ninguno de nosotros, pero bueno, hacerle frente y como les digo, el objetivo es socializar la información, los cambios que se han presentado en literatura y comentarles cómo hemos ido resolviendo las adversidades que se han ido presentando. Mi nombre es Tracy Vargas Fallas, ingresé al programa hace año y medio, dos años, por ahí. Me gusta mucho trabajar con lengua y literatura, entonces créanme que disfruto bastante este proceso. Mari, no sé si se quiere presentar usted. Y bueno, ya sin presentarme, lo saludé hace un rato. Mi nombre es María Luisa González, trabajamos las doce en el Liceo de Tarrasú, estoy trabajando en el programa hace tres años, este es el tercer año, el tercer año creo que sí que trabajo en BI y también trabajamos en regular aquí en el Liceo. Muy agradecida, muy agradecida sinceramente por toda la confianza, primero que nos, que depositó en nosotros el coordinador del colegio y después muy agradecida por todas las personas quienes están conectadas para compartir experiencias, que yo creo que más que todo esto es un compartir experiencias, quizá lo que me haya funcionado a mí no le haya funcionado igual a otra persona. Y entonces así compartiremos y con esta literatura que siempre le digo, Ileana, que tengo aquí un cuadernito para anotar como una hormiga todas las experiencias de mis compañeros y enriquecer mi trabajo. Muchísimas gracias a todos. Bueno, en primer lugar queríamos empezar conversando un poco sobre las consecuencias que nos dejó la pandemia. Creo que va a ser común escuchar que no logramos abarcar la programación del año 2020 como la teníamos planeada por la virtualidad. Esto también trajo como consecuencia que algunas habilidades importantes no se lograra trabajar, entre ellas la expresión oral, que si bien es cierto, la virtualidad nos permitió continuar, aunque un poco más lento el aprendizaje, no pudimos trabajar esta expresión oral, a pesar de que los chiquillos pues sí hacían sus trabajos de investigación, los tenían que presentar, pero no es lo mismo. Entonces esta habilidad nos quedó por ahí un poquitito abandonada que esperamos retomar este año. La retroalimentación del aula fue nula en el sentido de que nos tuvimos que centrar en abarcar y en ir avanzando, pero no teníamos tanto tiempo como para sentarnos con cada chiquillo, ¿verdad Mari? Y revisar aquellos trabajos que ellos hacían, que creo que esa es una de las quejas más grandes que hemos recibido los estudiantes, porque precisamente no podíamos, no tuvimos tiempo de hacerlo. Mari, no sé si quiere agregar algo con respecto a la retroalimentación. Sí, y en pocas ocasiones hubo realimentación o retroalimentación, pero no fue buena. No es lo mismo sentarse con un chiquillo a que trabajar de manera virtual este aspecto cuando el chiquillo en muchas ocasiones ni quería poner la cámara, dejarse ver por uno, ¿verdad? Entonces ellos también la actitud, por ahí creo que sí, al final se menciona esto, la actitud de ellos, yo considero que no fue la mejor por todas las circunstancias. Ellos querían estar presencialmente, algunos por ejemplo los de 12 ya habían estado presencial, ya podían comparar y se sentían de verdad que muy atados, igual que nosotros, ¿verdad? Igual que nosotras, las actividades que teníamos planeadas, que nosotros realizábamos en años anteriores, donde teníamos completa virtualidad, no pudimos hacerla el año pasado. Tuvimos que juntar actividades, por ahí yo la noté en algún momento, tuvimos que readecuar actividades, que reinventarnos, porque la verdad que no nos funcionaba este trabajo de la virtualidad completa. Eso también nos trajo como consecuencia que la virtualidad, los chiquillos participaban menos, como dice María Luisa, el asunto de tener ahí la cámara apagada, porque ellos podían decidir si la encendían o no, implicaba que no sabíamos que estaban haciendo ellos detrás. Entonces, también el estado emocional de ellos no nos favoreció mucho. Como lo dijo María, algunas actividades que planeamos no llegaron a realizarse, por ejemplo, las giras, charlas, visitas a museos que teníamos planeadas como parte de las clases no se pudieron realizar. La entrega del ensayo fue una de las evaluaciones que quedó ahí atrasada. Generalmente, este ensayo se tenía prácticamente terminado a finales del año anterior. Este año no lo han terminado. Ahorita les vamos a conversar un poco más sobre eso. Y al final, todas estas circunstancias hicieron que los chiquillos estuvieran muy presionados. Y esto provocó que tuviésemos que bajar el ritmo. Tuvimos que decidir que teníamos que hacer y adecuarnos a la circunstancia que estábamos viviendo. Yo creo que por eso precisamente es que se vienen los cambios en la evaluación, porque no pudimos avanzar como queríamos o como debimos en su momento. Ahora nos gustaría escuchar un poquitito cuál fue la experiencia de ustedes. Esto a grandes rasgos fue lo que nos sucedió, al menos las situaciones que nosotros identificamos. Pero queríamos conversar un poquitito y escucharlos a ustedes. Hola. Sí. A mí me gustaría decir que, pese a que se dio la dificultad, siempre se mantuvo con las clases en línea. Sin embargo, para nosotros era difícil saber si el estudiante tenía un material de apoyo. Cuando hacíamos evaluaciones orales, ¿verdad? Que queríamos ver la argumentación. Entonces siempre nos surgió la duda. O cuando hacíamos unos ejercicios de prueba 1 y prueba 2, a ver si tenían ahí documentación, ya sea en el celular que estaban viendo. Y nos dificultó mucho el asunto de saber si había aprobado o no. Muchas gracias. Gracias. Gracias por el aporte. ¿Alguien más quiere comentarnos cuál fue su experiencia? Sí, hola. Saludos. Saluda. Oscar. Oscar Oviedo, del Liceo Becariari. Jai, agradecidos con ustedes por este conversatorio. Sí, el año pasado la experiencia fue muy difícil como para la gran mayoría. Y hay una circunstancia. No solo es el hecho de que el estudiante en sí le afecte la metodología a distancia o virtual. Sino es el asunto de que muchas veces simplemente no se podía por el asunto de la conectividad. Entonces, yo sé lo que es pasar todo un día tratando de hacer un oral. Porque si no se me caía a mí el internet, se le caía al alumno. ¿Verdad? Eso es una afectación que siempre van a tener y hay que tener un aspecto que eso podría darse otra vez, ¿verdad? Depende de la variabilidad que tenga la pandemia. Entonces, siempre hay que tenerlo ahí presente. Gracias. Claro, muchas gracias. Muchas gracias, gracias a usted. Y yo quería también hace un rato referir esto. Que en la medida de lo posible, si ustedes tuvieron algún acierto con actividades, pues que nos las compartan. Porque precisamente, como dice Oscar, podría, este escenario podría repetirse. Entonces, para evitar, imagínense ustedes el choque para los chiquillos y para nosotros también. Que de momento tengamos que regresar a la virtualidad solamente. Sería muy difícil para ellos y para nosotros. Incluso una de las quejas que tuvimos de los chicos que ahorita están en 12 es precisamente esa. Ellos decían, bueno, es que nos vendieron un VI que no era como se lo habían imaginado. Precisamente porque las actividades que se tenían planeadas no se pudieron realizar. Y aparte de eso, nos centramos tanto en avanzar. Yo creo que todos llegamos a ese punto. Necesitamos avanzar porque tenemos que hacerle frente a las evaluaciones que los chiquillos tenían que realizar. Sin embargo, creo que aquí tuvimos que reinventarnos, como dice María Luisa, y ver qué actividades o cómo priorizábamos para lograr llegar a cierto aprendizaje o a algunas habilidades que teníamos que desarrollar en los chiquillos. Acá en este cuadro, les agregamos los cambios que se vienen en evaluación, que es parte de lo que se nos pidió compartir con ustedes. Me imagino que ya lo han visto, pero es importante retomar. Que se elimina la prueba 2 para literatura y para lengua y literatura. Esto aquí, como ustedes ven, nosotros impartimos nivel superior. Se elimina esta prueba y eso se va a ver reflejado en los porcentajes. Entonces, nos va a quedar el nivel superior, 50 por ciento. Para prueba 1, que eso es bastante, bastante porcentaje. El ensayo de nivel superior con 25 y la evaluación interna 25. Acá en nivel medio sucede lo mismo. Los porcentajes varían un poquitito en 55, 45. Para la evaluación interna. Y si alguno de ustedes parte lengua y literatura, pues acá también ven que se elimina la prueba 2. Y esto tiene un reflejo en los porcentajes que se van a tomar en cuenta para la evaluación de este año. ¿Qué implicaciones tiene el cambio de porcentajes? Bueno, que la prueba 1 va a tener gran peso. Déjame correr esto para acá. ¿Por qué? ¿Qué prueba 1 va a tener un gran peso en la evaluación? Es decir, nosotros vamos o debemos fortalecer las habilidades de los estudiantes para hacer un análisis de un texto que no hayan visto previamente. Ahora, recuerden que prueba 1 lo trabajamos a través del año. Son las habilidades que los chiquillos van adquiriendo y que al final uno las va a pulir. Entonces, creo que sí vamos a tener que trabajar bastante con prueba 1 y pulir esas habilidades. Por otro lado, la evaluación interna, que sería el oral individual y el ensayo, tiene que pulirse. Creo que es como lo que nosotros podemos tener un poquitito más de claridad en cómo van esas evaluaciones, apoyar bastante a los chicos para que tengan unos buenos porcentajes y ayudarlos un poco por ahí. Y bueno, la eliminación de prueba 2, déjalos a estudiantes sin análisis comparativo. Sin embargo, hay un documento que se mandó oficialmente que explica lo siguiente. Bueno, no sé si lo han visto por ahí. Al eliminarse la prueba 2, se pretende compensar las alteraciones en la enseñanza y el aprendizaje, para lo cual se permite a los profesores dar prioridad a las habilidades que se evaluarán con la prueba 1 y a medida que se enseñan las obras restantes. Se anima a los profesores a seguir desarrollando y perfeccionando las habilidades de los alumnos en lo relativo a comparar y contrastar obras. Aunque estas habilidades no se evaluarán de manera explícita en la prueba 1, el desarrollo de las habilidades de comparar y contrastar ayudará a los alumnos a que sean más conscientes de cómo se crea el significado en distintas formas literarias y de cómo puede diferir diversas manifestaciones de la misma forma. De este modo, el estudio de las obras restantes reforzará la comprensión de los alumnos acerca de las formas literarias, lo cual es esencial para la prueba 1, que era lo que les estaba diciendo. Al fin y al cabo, nosotros siempre estamos fortaleciendo las habilidades de prueba 1. Y este análisis comparativo, yo creo que nosotros lo implementamos, ¿verdad María Luisa? Cuando analizamos las obras. Sí, de cualquier manera siempre enfocamos a reforzar. ¿Me escuchan? ¿No me escuchan? Sí, sí la estoy escuchando. Sí, que de una manera o de otra siempre estamos reforzando estos análisis comparativos, ¿verdad? Siempre tenemos presente, desde el primer año venimos arrastrando esto, venimos trabajando estos aspectos. Entonces, vamos a hablar un poquito del ensayo de nivel superior y de nuestra experiencia, es decir, de lo que nosotras hemos podido, de acuerdo con el programa nuevo y de acuerdo con el escenario pasado del 2020, pues nosotros pudimos ir trabajando. Este, aquí, pasa Tracy, por favor, pásamela. Ajá, muy bien. Dice, ¿cómo trabajamos el ensayo de nivel superior durante el 2020, durante el año pasado? Este, yo quiero comentar, hacer algunos comentarios que aquí tenemos en la pantalla y también hacer referencia a que yo estoy este año trabajando específicamente con Quinto. Entonces, mucha de la experiencia del año pasado, que fue cuando primera vez trabajé el programa nuevo, me ha servido para, este, quizás adecuar un poco actividades, quizás adecuar un poco los enfoques ya con este nuevo, en este nuevo curso. También, después de que comente esto, yo quisiera, igual que otros compañeros y compañeras, por favor, nos aportaran, nos dijeran, bueno, a nosotros nos ha ido de esta manera. Quiero decir, nosotros el año pasado impartimos una clase en conjunto. Tracy y yo teníamos, cada una tenía un grupo de quinto. Y entonces impartimos una clase en conjunto en la que, pues, explicamos a los estudiantes los requisitos para este tipo de ejercicio que constituye parte de la evaluación interna. Se les mostró los criterios de evaluación. Y aquí, cuando yo, está escrito y se les mostró los criterios de evaluación, yo quería aquí enfatizar en que nosotras fuimos muy específicas en explicarle a los estudiantes, por ejemplo, lo que se entiende por cada criterio. Que ellos, este, entendieran correctamente la diferencia entre conocer y analizar, entre analizar y focalizar, qué es lo que en definitiva les puede aportar un 4, les puede aportar un 5, la diferencia entre ellos, para que la tuvieran bien clara, porque a veces, este, les cuesta un poco, como que ubicar, bueno, está bien, profesora, decimos un simulacro y usted me dice que mi, que en este criterio yo tengo un 4, pero ¿por qué no podría ser un 5? Entonces, pensamos siempre en que esto es fundamental para que el estudiante concientice y sepa, bueno, yo voy por aquí y no tengo un 5 porque independientemente de que hice esto, no logré esto otro. Entonces, no me permitió tomar, llegar a un 5, alcanzar un 6 y demás. Entonces, también en esto de los criterios de evaluación, nosotras sí insistimos en la parte que tiene que ver con el lenguaje, ¿verdad? Ese lenguaje, esa prosa académica, ese lenguaje formal, porque en definitiva esto les va a servir a ellos tanto para cualquier evaluación, para la evaluación escrita, les va a servir para la evaluación oral también. Y no sé si les ha sucedido a ustedes, compañeros y compañeras, que el estudiante a veces en clase se emociona con una obra y está haciendo su aporte crítico o su argumento razonado y de momento saca un costarriqueñismo por allá o saca una frase coloquial, esas frases que ellos con sus compañeros de clase y de momento uno tiene que decirles, recuerde que usted tiene que partir de usar un lenguaje completamente en una prosa académica o un lenguaje formal, ya sea en la expresión oral o en la expresión escrita, porque esto después puede acarrearle dificultades cuando lo vayan a evaluar. Entonces, este aspecto del lenguaje siempre enfatizamos bastante. Luego dice, se les mostró un ensayo modelo. Sí, nosotros tenemos, bueno, gracias también a los compañeros, a quienes compañeras que suben a echar lo que van encontrando ahí en la página del IV, les mostramos ensayo modelo y también al mostrar estos ensayos fuimos como, ellos tuvieron la oportunidad de decir, con su respectiva evaluación, de manera que sí, entendemos por qué en esta, se fue un poco quizá el evaluador condescendiente aquí, aquí quizás lo llevó un poco duro y así, este, hemos ido compartiendo con ellos estas experiencias. En la virtualidad, un poco más difícil, pero no dejamos de hacerlo. Después, este, también los estudiantes comenzaron a formular las preguntas, las preguntas de investigación, el año pasado tuvimos la oportunidad de acompañarlos bastante, ¿verdad, Tracy? Fue un acompañamiento continuo. Sin embargo, este, sin embargo, no conseguimos lograr lo que en años anteriores habíamos logrado. Sabemos que el ensayo, bueno, sí, puede el estudiante hacerlo de una obra de segundo semestre, el primer semestre, eso sabemos, pero en los años anteriores, como cuando llegaba, cuando ya llegaba julio, ya estaban como más encaminados. Por supuesto, esta virtualidad no nos acompañó en eso, no nos favoreció, ¿verdad? Luego, tratamos siempre de encaminarlos en cuanto a la identificación de las cuestiones globales, de las cuestiones centrales, de los conceptos centrales, de las cuestiones globales. Y aquí es donde yo quiero hacer la salvedad, que este año, por supuesto, el año pasado abrimos, comenzamos, teníamos el apoyo y todo lo demás, pero la experiencia, para mí la experiencia vale mucho. Y después de trabajar el año pasado con la virtualidad solamente, entonces, este año, por ejemplo, yo tengo un grupo de quinto, con ese grupo de quinto yo he conversado, hemos discutido la teoría acerca de las cuestiones centrales, del concepto central, de las cuestiones globales, todo esto. Y a partir de la primera obra que nosotros comenzamos a ver, siempre yo les decía, bueno, ustedes tengan a la mano ahí, indistintamente de, bueno, la teoría literaria, perfecto, ya eso lo comentamos, y demás, ya ustedes van entrando en el análisis literario, pero hay que tener muy a la mano los conceptos centrales y las cuestiones globales. Es decir, no vamos a avanzar si no es buscando, siempre con una malicia, con un grupo, siempre tratando de ubicar, bueno, y este texto, y esta parte de la obra, a cuál concepto central, a cuál me remite, qué yo estoy viendo aquí, qué aspecto global yo estoy, y entonces hacemos en la clase como unas tablitas, más adelante por ahí aparece, donde además de trabajar los argumentos resonados y demás, ellos están ubicando. No, profesora, yo creo que aquí, y no sé, yo quiero por eso escuchar los criterios de otros participantes, porque me ha servido de mucho. A veces los chiquillos dicen, profesora, pero yo creo que aquí, es decir, aquí se evidencia el concepto central, qué sé yo, identidad, específicamente dirigido a esto. Y es verdad, yo no me había dado cuenta, u otros compañeros no se habían dado cuenta, y me ha servido muchísimo, 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 porque yo estoy segura de que estos chiquillos, que yo tengo ahora, el quinto año, van a trabajar su ensayo de una manera diferente, como que, no sé, con conceptos más consolidados, con vivencias. A mí me va muy bien trabajando con quinto año este proceso del ensayo. No sé si ustedes quieren aquí aportar algo, hablar de sus experiencias en este año, los que están trabajando sobre todo con quinto, si pueden comparar, si les ha resultado mejor que el año pasado en la virtualidad, en este sentido del ensayo. Buenas tardes, María Luisa y Tracy, y todos los demás colegas. Buenas tardes. ¿Cómo están? Espérense para ponerme visible, ¿verdad? Es que, qué terrible, perdón la pinta, pero me bajé de la buceta del colegio y me senté. Estos espacios son siempre maravillosos. El ensayo, yo creo que todavía no tenemos una idea muy clara de qué están esperando, ¿verdad? Nosotros vamos en mayo, yo entregué mis ensayos ayer, los de mis alumnos, y les aseguro que todavía no lo tengo muy claro, ¿verdad? Hasta no ir un par de veces, no, la verdad, no vamos a saber. Entonces, no nos castiguemos mucho, ¿verdad? Esto se los, lo digo siempre, ¿verdad? No nos castiguemos porque todavía no sabemos, ¿verdad? Vamos a tratar de tener un poquito de paciencia. Entonces, ¿cómo trabajamos esto? ¿Verdad? Porque el grupo que yo llevo en mayo es de lengua y literatura, pero los ensayos todos, los 14 ensayos son de literatura. Entonces, trabajamos con un documento que se llama Paso a Paso, que les recomiendo preparar, ¿verdad? Que empieza con elija las obras o la obra, ¿verdad? Y después un tema y ahora asocia ese tema con un concepto y ahora defina los aspectos ubicacionales y ahora hago una pregunta, ¿verdad? Ese Paso a Paso me gustaría oír a los colegas también. A mí me tomó con mis estudiantes un mes, ¿verdad? Lograr un mes que significa en el colegio casi 20 horas reloj, ¿verdad? En tiempo de clase. Entonces, sé que suena aplastante y horrible, pero eso fue lo que tomó, ¿verdad? Que los estudiantes además trabajan en forma autónoma porque todos sabemos que no podemos meter las manos en esto. Una vez que ellos hicieron ese Paso a Paso, tuvimos una reunión de más o menos 20 minutos, estuve con cada estudiante virtualmente y discutimos las fortalezas porque esto llevó a una tabla, al final, como decía ahora María Luisa, a un esquema completo donde estaban los tres argumentos centrales, los aspectos ubicacionales, la conclusión contextual y la conclusión intencional, ¿verdad? Como hacíamos con el ensayo anterior, ¿verdad? Tenemos que hacer una transición. Es decir, no se me ocurre que podamos hacer algo radicalmente distinto porque entonces no sabemos por dónde vamos, ¿verdad? Entonces, yo hice como un documento transicional donde este ensayo se parece a la monografía en cuanto a la pregunta de orientación que incluye el concepto involucrado y se parece en que promoví que fuera comparativo el ensayo, ¿verdad? Como se supone que es un ensayo, pues más, va a sonar un poquito irrespetuoso, pero más intelectual, ¿verdad? Más académico, más fundamentado, pues hacerlo de una sola obra podría resultar complejo. Entonces, compararon formas literarias, etcétera. Y después de eso, entonces vino la realimentación, ¿verdad? Que se hace una sola vez, como todos sabemos, y que entonces iba como revisar una monografía a escala, exactamente igual, ¿verdad? Entonces, no sabremos hasta el 5 de julio cómo les fue a esta primera generación, por lo menos, pero sí quería compartir que el proceso me parece mucho más complejo en el sentido de la producción que tienen que hacer ellos. Y sí los invito a soltar un poco la idea de que esto se hace desde el principio, ¿verdad? Porque como antes lo producían los chiquillos al finalizar el primer semestre prácticamente, ¿verdad? Hoy eso no es viable, empezando porque tenemos que tener un porcentaje importante de las obras estudiadas antes de llegar ahí, ¿verdad? Igual que antes de llegar al oral. Entonces, les diría que esto se puede empezar a hacer dos meses después de que empiece el segundo año, ¿verdad? Que es cuando ya tenemos nosotros más herramientas, un corpus de ocho obras, no sé, siendo muy optimista, seis obras estudiadas para favorecer esto, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que hice. No les puedo decir que funcionó, porque no tengo los resultados, pero sí les puedo decir que los estudiantes tuvieron esa dirección, ¿verdad? Y que igual tenemos que seguir teniendo muchísimo cuidado con las fuentes, ¿verdad? Nosotros tenemos que proveer fuentes académicas sólidas para ellos y decirles, bueno, esto es una fuente, ¿verdad? Wikipedia no es una fuente porque no tiene esto, por ejemplo. Y se multiplica la posibilidad del ensayo, ¿verdad? Una misma obra con dos conceptos y tres preguntas distintas puede ser perfectamente estudiada. Entonces, no le tengamos miedo a esto, pero sí yo recomendaría aplazar un poquito esto, ¿verdad? Incluso la experiencia que tuve y que ahora la voy a repetir, si Dios quiere, es hacer el oral primero, ¿verdad? El oral es una prueba verdaderamente muy distinta y nosotros tenemos que resolver primero eso. El ensayo se sigue pareciendo un poquito a lo que teníamos. El oral sí que es cierto que es un tema aparte, ¿verdad? Y requiere un trabajo que por lo menos a mí me parece es muy distinto de lo que veníamos haciendo, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias a ti, Liliana. Sí, tienes toda la razón. Uno como que se apega a esa dinámica que veníamos trabajando en donde ya en julio los estudiantes tenían prácticamente su ensayo y nos íbamos en noviembre y les revisábamos, nos sentábamos con los estudiantes y ya en febrero, profesora, aquí está la factura y listo. Ese temor. Yo personalmente muchas veces he tenido ese temor. Digo, Dios mío, y si se está haciendo muy tarde para el ensayo, eso del programa nuevo, yo lo he experimentado. Bueno, otras actividades solicitarle. El año pasado se le solicitó iniciar con una, bueno, trabajamos la tesis, la posible pregunta de investigación, que fue discutida con los estudiantes, pero realmente creo que tampoco en el caso de Tracy, hasta el momento estamos en el proceso, estamos en proceso de confección. Ellos están todavía trabajando el ensayo. No tenemos, ninguna tiene un ensayo completo. Y este, no, pero sí, a mí en lo personal, sí me preocupa que me coja tarde, que los estudiantes se demoren, que llegue la, que se le junten las evaluaciones, que el oral, que el ensayo, eso sí. No sé si alguna otra persona quisiera participar, ofrecer su experiencia. Eunice Hernández de Vargas, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Este, bueno, yo pienso que la experiencia en general de la virtualidad fue similar. En el ámbito público, las limitaciones son muchas, y creo que conforme más se aleja uno de la área urbana, es más difícil, ¿verdad? Yo tengo estudiantes que viven muy cerca del Parque Nacional Palo Verde y vieran que con ellas, en particular, a mí me ha costado bastante, y a ellas les ha costado lo que ha sido todo este proceso, ¿verdad? Hoy se pueden conectar, mañana no. Entonces, esa situación el año pasado fue crítica. Los padres ahí trataron de solventar desde sus posibilidades, a ti mejores paquetes, o sea, fue algo que tuvimos que ir en el proceso, ¿verdad? Entonces, yo siento que yo me atrasé mucho. O sea, yo estoy atrasada y les admiro el hecho de que ya algunos, oigo hablar de que ya tienen los ensayos. Un poco para solventar todo lo que traíamos, en el mes de enero tuvimos unos talleres, en particular para, o sea, tuve dos sesiones de dos mañanas con ellos para lo del ensayo, para mostrarles más o menos ese paso a paso que Ilya ha hablado, ¿verdad? Este, escoger la obra, primero que todo. O sea, no habíamos leído una cantidad como para esa parte, ¿verdad? O sea, llegamos al mes de septiembre y lo que habíamos leído eran tres obras. Entonces, este, ahí ellos han hecho el esfuerzo y han ido leyendo en el camino más y, este, ahí estamos, ¿verdad? Estamos en esa parte de escoger la obra, de plantear un tema, la pregunta de investigación relacionada con el concepto. Esa parte de los conceptos, yo sí los empecé a trabajar en un quinto, desde antes de irme, ¿verdad? Hace un año hicimos con los compañeros del Teocal y de Liberia un tallercito bastante interesante que también motivó al estudiante y más o menos pudimos, tal vez, que los estudiantes y proyectaran un poco lo que era cada concepto. Pero ahí hemos ido, ¿verdad? Yo siento que esto es mucho como, lleva a error, es desconocido, que es lo que nos van a demandar, eso es una realidad. Yo donde leo los ejemplos que, a los que hemos tenido acceso, veo, de verdad, una estructura de monografía, ¿verdad? En pequeño, pero al estudiante sí le está costando bastante esa línea de indagación. Sí. Entonces, en eso estoy, están planteando líneas de indagación, ahí me mandan a decir qué me parece, qué pienso. A veces las discutimos entre el grupo. Son 18 estudiantes que tengo en sexto, y sí me siento, o sea, presionada, pero creo que ellos están motivados del cumple hecho de poder venir a la presencialidad, ¿verdad? Cuatro días de la semana, mediodía, eso los tiene trabajando al máximo, y espero, ¿verdad?, que logremos sacar esta tarea. Pienso que me falta, me falta estrategia, estoy honesta, y me gustaría que las compañeras que están dirigiendo el conversatorio me comentaran qué estrategias usaron para enfatizar en la observación de conceptos y cuestiones globales, porque uno da los términos, pero no es lo mismo. O sea, con lo de los conceptos, sí pudimos manejarlo mejor, como les digo en esa experiencia del taller, pero con las cuestiones globales son más generales. Entonces, también el hecho mismo de que tenemos que tener como más amplio el asunto de las obras. Por eso yo creo que en particular comparto al 100% con Liliana el hecho de que el ensayo no lo vamos a poder hacer como en la guía anterior, porque tenemos que tener un marco de obras leídas que el primer año, y menos ahora, ¿verdad? Ahora nos están poniendo a prueba y esto nada más le dice al estudiante, pero hasta donde lee, yo a veces le digo, seamos honestos, seamos honestos. Si lo ha leído, por lo menos va por el capítulo 1, diga así, y bueno, son honestos. Hay unos que me dicen, no, profe, ni lo he vuelto a ver. Entonces, esa parte, uno los motiva y les dice, bueno, esto es parte del curso, tenemos que estar leyendo, ustedes no tienen vacaciones, pero hay que embulsar al estudiante y sabemos que hay gente, de hecho, dentro de nuestra población estudiantil que les gusta la literatura y hay otros, tal vez que no es que no les guste, pero no son tan afines a ellas. Entonces, ellos buscan otras actividades y ahí es donde también los padecemos, ¿está? Y también con las grandes limitaciones, o sea, libros en digital, cuesta, era difícil traerlos, y nosotros lo que nos han dado, yo lo que he tenido son 14 libros que se me han ido diezmando en todas las generaciones. Entonces, tengo cuatro o cinco ejemplares que no se pueden compartir. Bueno, eso es una historia terrible y esa es la realidad. Pero aquí vamos, como lo grande, o sea, este primero Dios, ¿verdad, Amy? Eso es. Gracias. Primero Dios. Gracias. Muchas gracias. Déjenme aquí atravesarme y les prometo que después me callo, porque me faltan, de verdad, acuérdense, me silencian, vean, de verdad, no se castiguen, en serio, o sea, déjenme usar el ejemplo, ¿verdad? Yo tuve virtualidad con conectividad todo el tiempo y logramos el primer año estudiar a fondo seis obras. Entonces, no se castiguen. Repasemos qué tenemos en nuestro corpus. Yo he visto muchos corpus porque ustedes me tienen la confianza y me preguntan a veces. Hay obras larguísimas, hay obras que no tienen nada que ver con los muchachos, en serio, lo digo respetuosísimamente, no tienen nada que ver, o sea, de verdad, no hay forma de que se enganchen. Entonces, devolvámonos aquello de la obra breve e intensa. Yo me comprometo, y ustedes saben que les cumplo, a pasarles lo que yo tengo, todo digital. Yo no he leído nada que no esté digital desde hace más de dos años. No leo nada que no tenga en digital. No leo nada que supere las 200 páginas, ¿verdad? No estudio nada que no tenga fuentes académicas. Entonces, sí, es durísimo el trabajo porque hay que estudiar mucho, ¿verdad? Nosotros tenemos que estudiar, digo, nadie se para frente al grupo sin saber, ¿verdad? Pero especialmente quiero decirles que todos hemos pasado por esto y que entonces, aunque estemos, por ejemplo, yo comprendo que es difícil sin conectividad, pero si nosotros ideamos una estrategia y les cuento cómo hice yo para que leyeran. Bueno, se lee en tiempo de clase, algo que yo nunca imaginé. O sea, el grupo que está empezando el programa en este momento, por ejemplo, desde la semana uno está la semana seis para mí, han leído en clase, han procesado las obras, se leyeron la selección de Cortázar, se leyeron Bernarda Alba y ahora están terminando la selección de Chejo. Y Liana, ¿qué desperdicio seis semanas leyendo? No, es que están leyendo. O sea, es que si no leen no podemos hacer nada. Es decir, no sé, ¿verdad? Las obras se estudian después. Todas esas tres conectadas en un módulo, ¿verdad? Todas conectadas se analizan conectadas. Una lectura que aborde el intertexto, otra que se enfatice en la parte estilística. Liana, ¿qué horas voy a encontrar las fuentes? Compartamos las fuentes, por favor, ¿verdad? Es que tenemos que poder hacer eso. Y les prometo que entonces termino un semestre y terminamos cinco obras o tres, pero no nos castiguemos. Y cuando llega, y el otro día bromeaba con algunos de los que están aquí, si cuando llega abril del segundo año vamos por la obra cinco, ahí paramos. Pase lo que pase. Y decimos, empieza la preparación para el oral o el ensayo, lo que quieran. Pero no podemos postergar porque además el estudiante entra en una incertidumbre pavorosa y esto se cruza. En las escuelas esperan que nosotros terminemos antes para que entonces matemáticas, ciencias, todos los demás empiecen a hacer lo que tienen que hacer. Y nosotros siempre terminamos antes y los malacostumbramos en eso. Entonces, de alguna forma tenemos que ir a las obras cortas, a las obras que marcan un hito porque son técnicamente interesantes, son breves, pero soltemos esa vaina de leer cosas larguísimas, de leer cosas aburridas que los muchachos, ahora que ustedes planteaban los conceptos, es decir, ¿quién puede ver perspectiva? Perdón si alguien la está usando, déjenme usar el ejemplo porque vi la monografía hoy que pusieron en el chat. Si está estudiando Madame Bovary, es decir, es que qué de lo que ocurre hoy en una relación de pareja tiene que ver con Madame Bovary, ¿verdad? Entonces, perspectiva no les dice, mira, desde donde lo ves, sí, pero no lo pueden ver porque es que no están ahí, ¿verdad? Entonces, los conceptos de pronto nos sirve aterrizarlos, ¿verdad? Viendo cosas, viendo videos, oyendo canciones, ¿verdad? Ahora me llegó a mí un meme, por ejemplo, que decía que hay personajes de Disney que están censurados porque son sexistas, pero los muchachos y las muchachas oyen reggaetón y entonces, ¿verdad? De pronto, escuchando un reggaetón le podemos decir, a ver, ¿desde qué perspectiva está esto cantado? ¿verdad? O sea, ¿cuál es la perspectiva del que está cantando? Entonces, yo quiero invitarlos, invitarlas a aterrizar en cosas más concretas porque yo creo que a veces eso es lo que nos hace esa nublazón, como decía María Luisa, que uno empieza a sentir el agobio de ya deberían estar escribiendo el ensayo, o sea, ¿quién dice que ya deberían? Eso lo definimos nosotros, ¿verdad? Eso sí, no podemos pasar de julio, ¿verdad? Ahí sí, porque entonces ya no, ya ahí no nos da la cuenta, pero podemos pensar en marzo, ¿verdad? En abril, el oral, por donde vayamos, ¿verdad? Yo les dije a los de 12 de noviembre, los de noviembre 21, vean, chiquillos, en lo que estemos, si no hemos terminado de estudiar Pedro Páramo, se queda Pedro Páramo así, pero tenemos que empezar, por eso la IB está quitando la prueba 2, porque nos está diciendo, a ver, hay 5 obras que puede ser que usted no estudie, y si son 13, entonces, ¿verdad? Pensemos en las combinaciones de las otras, ya me callo y les prometo que no hablo más. No, al contrario, al contrario, creo que nos tranquiliza un poco, Ileana, porque tú dices, leer en clase, yo me pongo a pensar así, en algún momento, decirle, vamos a leer aquí, yo digo, Dios mío, nos atrasamos, esa es la idea que uno tiene, me voy a atrasar, no adelanto, ¿por dónde irá este? ¿por dónde irá el otro? Es agobiante. El otro día, por ejemplo. María Luisa, perdón, lo llevas al pasillo y le decís, contame por qué, cuánto vas, y tomas apunte, ¿cómo te cae el personaje? Ustedes me lo han oído muchas veces, ¿cómo te cae en ti, Iwana? En serio, ¿vos te gustaría tener una hermana como Ismene? Si está leyendo, te dice, y si le pones unas preguntas, las va contestando, y cuando llegue la hora del oral o el ensayo, va a tener eso listo, ¿verdad? Sí. Porque, porque si no, si no hay Ismene, entramos en pánico nosotros, ¿verdad? Sí, sí, y tienes toda la razón, el hecho de que lean en clase, los aportes de los chiquitos en la clase, cómo analizan un pedazo, un fragmento, un buen, entre todos, y entre todos conformamos, y entre todos buscamos, y entre todos, es muy diferente, que uno no lo hace por esa cuestión de tiempo, que deberíamos cambiar, cambiar esa visión, esa, esa, esa visión de, de, de que, de que si yo no avanzo, de que si, que si llega el tiempo y el chiquillo no está preparado, que si no me entrega el ensayo, ¿qué hago? ¿En qué momento se lo voy a revisar? ¿Le voy a dar alimentación? ¿Me voy a sentar con él? Es verdad que, que, que debemos, esa actitud debemos cambiarla. Y nos alejamos entonces, de todo, de todo lo práctico, de todo lo que es muy práctico, que a ellos les conviene más, que atiborrarlo de, teoría, y de teoría, y de teoría, y de teoría, que no las, que no pueden, no, no, no ven, no la visualizan, es decir, está bien, me están explicando que un concepto, que se entran, que se entran, identidad, es esto, y esto, y esto, pero dónde, cómo lo voy a encontrar, si no me ponen una canción, por ejemplo, yo no lo hago, yo no lo hago, yo he visto en el chat, hay muchas sugerencias, pero yo no les, yo no les he puesto una canción, para que ellos, este, se ubiquen en, en todo esto, ¿por qué? Porque tengo miedo, atrasarme, entonces uno lo que quiere, como bombardearlo, bombardearlo de información, y a la larga, ellos se van embotando, y no entienden, no, 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 que yo creo compañeras, que eso fue lo que ocurrió, el año pasado, exactamente, no sé si a algún otro compañero, le sucedió, pero los estudiantes de nosotros, levantaron la voz, y nos dijeron que ya no aguantaban más, ¿por qué? porque nosotros los profesores, teníamos la necesidad de avanzar, 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 adecuamos las actividades, pero al final, los mismos estudiantes, y Mari está quieto, me puede decir, si es verdad o no, los estudiantes nos dijeron, ya no aguantamos más, y tuvimos que caer en la realidad, de que no podíamos pedirle, pero a Salom, como decimos, a la hora de salir, se me perdieron las llaves, las tenía en el bulto, busqué toda la escuela, busqué a dónde voy, porque al final, ellos mismos nos dijeron hasta aquí, y tuvimos María Luisa y yo, que sentarnos a replantear, todo lo que teníamos a nuestro alrededor, y ordenar, ¿verdad? Porque yo creo que a todos nos pasó, necesitamos avanzar, y no solo nosotros, eran todos los demás profesores también, que estaban con el estrés, de que no nos iba a dar tiempo, yo creo que es muy válido, nosotros tuvimos que enfrentarnos, no solo a la parte académica, el año pasado, hubo situaciones de muchos tipos, y no podemos dejar de pensar también, en los estudiantes que se estresaron, que no tenían forma de salir, que tal vez era distinto, estar aquí en el ambiente de clase, y de repente no entendía algo, le pregunté al compañero, que está a la par, o me fui en el recreo, o así le hice, se me quitó el estrés un ratito, ellos reclamaban eso, y yo creo que el año pasado, nos quedó esa parte humana, de que no es tan estresante, no teníamos que centrarnos tanto, en lo académico, sino que también tuvimos que ver necesidades, y no solo en el programa, sino también con nuestros estudiantes de regular, a mí eso me dejó una gran enseñanza, ¿verdad? En ese sentido. Mari, ya no le interrumpo, para que continúe. ¿Qué más? Pásame la diapositiva. Diapositiva, por favor. Esto nosotras, bueno, Tracy lo encontró, mi ID, está un poco borroso, tú tienes ahí la, vamos a ver si lo ven, para el oral, ¿lo logran ver compañeros? Porque no sé si, sí, es un documento, no sé si lo conocen, pero está en el ID, los 10 consejos para los profesores, sobre el oral individual, lo que no sé, no sé si los demás compañeros lo tienen, porque podríamos pasárselo, para no detenernos en la lectura del texto tan largo, y además de la eléctrica chiquitica. Yo sí bajé eso, y también el del ensayo, o sea. El del oral individual. Sí, también. Ajá. El del ensayo, también hay consejos. Bueno, yo me di la tarea. Hay uno para cada componente, ¿verdad? Sí. Hay uno para cada componente, y hay otro, que son las recomendaciones, de los examinadores jefes, ¿verdad? También, uno para cada uno de esos componentes. Ajá. Ok. Yo me di la tarea de leerlo, junto con los compañeros, con los estudiantes. Ahí está ese documento. Si alguno no lo tiene, pues con gusto se lo pasamos. Sí, quedo por el chat. Ajá. Entonces, actividades realizadas en clase. Algunas de las actividades que realizamos fue, bueno, la exposición de contexto. Yo, no sé, sigo considerando que, que el hecho de enlazar contexto con contexto es fundamental. A ellos les hace mucho bien. También, por ejemplo, videos que hemos encontrado, como entrevista a los autores, algunos videos también que nos han servido para reforzar las exposiciones de contexto. Los trabajos con los estados del arte nos ayudan muchísimo. Nosotras hemos hecho, como vemos a veces, hemos tenido que fusionar algunas actividades, porque son demasiadas, y no nos da para tanto. Entonces, lo que hemos hecho ha sido los estados del arte discutirlos en clase, asignarle a cada estudiante una parte del estado del arte, y trabajarlo, y trabajarlo en clase, no solamente trabajarlo en fuera de clase, sino trabajarlo en los estados del arte. Les hemos proporcionado estados del arte, con los que hemos trabajado, y ellos han buscado otros estados del arte, y lo han expuesto en clase. Eso ha servido muchísimo, y les encanta trabajar con los estados del arte. Es la experiencia que tenemos nosotras. Bueno, las comprobaciones de lectura, que a veces las comprobaciones de lectura, estamos haciendo una posición de contexto, y ellos tratan de conectar, tratan, no, conectan de una manera tan genial, contexto, contexto, que ahí salen las comprobaciones de lectura solitas, sin ni siquiera tener a veces que hacer las preguntas, los cuestionamientos. Bueno, y el cuadro general de cada obra, donde intentamos que ellos plasmen cuestiones literarias, y también las relacionadas con el concepto, los recursos, los argumentos razonados, todo esto, tanto de los conceptos centrales, como de las cuestiones globales, tratar de ir, la compañera Rita decía, que quisiera que nosotras específicamente, les habláramos de, 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 actividades específicas en clase. Sinceramente, tratamos de reinventar, a veces lo que, lo que hice hoy no me funcionó, mañana nos conversamos, Tracy y yo, vamos a cambiarla, a ver, porque de verdad que no aterrizaron en lo que queríamos, este, pero pienso que sí, el hecho de nosotras, trabajar en, por ejemplo, obras cortas, de leerlas en clase, discutirlas en clase, eso sí, es fundamental, que no siempre lo hacemos, no lo hacemos, pero por ejemplo, yo les voy a, muy, así un ejemplo muy concreto, el otro día con quinto año, leímos, ahí está la voz de Cortázar, pusimos el, el, el audio, la voz de Cortázar, casa tomada, ellos iban siguiendo la lectura, terminó el audio, y, y, y fue increíble, como él, esos chiquillos fueron desmenuzando el cuento, buscando las segundas lecturas, este, orientándose, fue, de verdad, yo les voy a confesar, en este, les voy a confesar, en este momento, yo voy a hacer, todas las lecturas de la selección de cuentos de Cortázar, las voy a hacer, y las voy a trabajar, igual que hice con casa tomada, no lo había hecho antes, no lo había hecho antes, pero, Ileana nos da su experiencia, y, y se me quita un poco el miedo, se me quita un poco el miedo, a mí me hubieran dicho antes, usted, sí, tiene que hacerlo, como lo hice el año pasado, o años anteriores, que los chiquillos trabajen, y vengan a clase, no, no me funcionó igual, no me funcionó, yo me quedé fascinada, con esa clase del otro día, cuando esos chiquillos, eh, trabajaron, casa tomada, a partir de que escucharon el audio, y empezaron a buscar, y aplicar la teoría literaria, para, fue fantástico, Ileana, yo lo siento, yo lo voy a hacer así, cumpliendo con los tiempos, porque. no, no, es, los audiolibros, son un éxito, ¿verdad? las obras que, que escojo, a veces, ese es uno de los criterios, ¿verdad? que está el audiolibro, y digamos, audicionar, por ejemplo, estas herramientas, de Draw My Life, o, o los documentales, por ejemplo, para introducir la obra, ¿verdad? Porque, no se imaginen que los chiquillos pasan leyendo, como si nada, ¿verdad? Primero, ven un, por ejemplo, ver la representación dramática, de petición de mano, porque el asunto es tan absurdo, que ellos de verdad, no entienden lo que está pasando, pero si ven la representación, ¿verdad? El otro día encontramos, de Bernarda Alba, que lo compartía yo con algunos de ustedes, una explicación de la Casa Bernarda Alba, por un, por un escritor español, que la cuenta como si fuera una, una, una telenovela, ¿verdad? Una revista de, de, de chismes, entonces, ese tipo de recurso, impacta al muchacho, ¿verdad? Yo, les confieso que, que yo he ido separando, ¿verdad? Eh, no he querido revolver cuestiones globales con conceptos, ¿verdad? Eh, cuando asigno la lectura de las obras, una pregunta apunta a un concepto, y otra pregunta apunta a una cuestión global, que es complejísimo, porque habría que empezar por el campo de indagación, que es lo más grande, y después ir a la cuestión global, que es una cuestión muy, muy compleja de definir, pero si les preguntamos, en una comprobación de lectura escrita, que se graben en un audio de seis minutos, explicando por qué los personajes de Cortázar, se puede decir que tienen una situación alrededor de la identidad, ya ellos tienen algo ahí para arrancar, y si, por ejemplo, hacemos la comprobación de esa misma, ese mismo ejercicio, verificación de procesamiento de lectura, y les decimos, por ejemplo, eh, ¿por qué podemos afirmar que los personajes de Cortázar tienen creencias, por ejemplo, que para nosotros son difíciles de comprender? Entonces, ya estamos entrando, pero así, dando muchas vueltas antes de llegar a alguna cuestión global, pero ya nos aproximamos a un campo de indagación, por lo menos. Entonces, sí, coincido con vos, los muchachos viven con audífonos, tienen encarnados los audífonos, entonces, lleguémosles por el lado del oído, ¿verdad? audiciones, grabémonos explicando, grabémonos, yo no me grabo leyendo porque no tengo una voz bonita, pero buscamos un audiolibro, y ellos como que se meten en el asunto, ¿verdad? Y si además tenemos documentales cortos, ¿verdad? Diez minutos, doce minutos, una entrevista, etcétera, eso ayuda muchísimo, y como les decía, estudiar las obras en grupos de tres, o de dos, o de cuatro obras, nos permite avanzar, no le tengamos miedo como que todos los chiquillos no dominan todas las obras, bueno, pero en una ronda, ahora que ponían ustedes aquí el Estado del Arte, en una ronda unos hacen el Estado del Arte de Cortázar, y en la siguiente ronda hacen la profundización del Orca, es decir, nos garantizamos que conocen dos a fondo, de tres, ¿verdad? Que no esa cosa, como decían ustedes tan sinceramente, yo ir a hablar horas, de horas, de una misma obra, hasta que llega un momento que uno dice, ya, estamos aturados, ¿verdad? Pero si se van dando las conexiones, quizás eso nos puede ayudar a avanzar. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a ver acá. Ejemplos de actividades, por ejemplo, esta. Tenemos Managua Salsa City, y ya llevamos los aspectos literarios que queríamos trabajar, se les solicita a ellos utilizar el argumento razonado, y aquí pues que adjunten las citas. Vean, en este caso Managua les gustó muchísimo a los estudiantes, creo que fue la obra, hasta el momento, con la que más han sentido conexión, y me decían, profe, es que está aquí nomás, entonces podemos conectarnos con muchas cosas del, mira, hablan parecido, hay palabrillas que se encontraron por ahí en Managua, que también se usan aquí, y entonces esta obra, vieras que sí, sí les gustó bastante, aquí se les agregó, por ejemplo, animalizaciones, qué aspecto de lenguaje observaban, cómo era la construcción de personajes, espacios, conflicto, y así al final siempre tratamos de utilizar, que trabajen conceptos, que ya María Luisa y yo hemos visto, en alguna reunión anterior, ¿verdad? Por ejemplo, Managua, identidad, cultura, transformación y creatividad. Y bueno, por aquí se nos fue una, una estrategia de pensamiento visible, que también hay que implementar, ¿verdad? Últimamente se nos ha solicitado, implementar este tipo de estrategias. Y también, perdón, perdón, en relación con la, con la diapositiva anterior, este, ayudarlos a, a ubicarlos en cuanto a la cita, la cita idónea, hemos insistido en esto, en que esta cita, no me, no me voy a ir con la primera, voy a un lugar, de cualquier manera, y ellos llegan a conocer bien la obra, buscar la cita que en realidad, calce, como dicen ellos, con, este, lo que yo estoy trabajando. Aquí, este, igual, por ahí yo tengo el, el, ese, el, está en Word, yo lo voy a, yo lo voy a subir al grupo, a mí me, me ha funcionado trabajar con eso, no sé si es un trabajo completo, no completo, pero me ha funcionado bastante, yo quiero igual que ustedes me den su criterio, para enriquecerlo, este, trabajamos, por ejemplo, conceptos, buscamos el, que ellos por lo menos tengan, una visión bastante cercana, de, de qué es, de que cuando yo hablo de identidad, a qué me refiero, que dicho sea de paso, les digo, lo confieso aquí, para nosotras, por lo menos yo, no manejo, este, con una fluidez enorme, así, con, con, en, en todo el sentido de la palabra, el, el, el significado, y hasta dónde puede llegar, eso, eso cuesta, tengo que leer, tengo que ir a texto, tengo que documentarme, tengo que leer, verdad, para, para poder apoyarlos a ellos, pero para mí también esto es nuevo, verdad, a mí, a mí me sucede, a veces yo digo, bueno, pero Dios mío, identidad, pero dónde ubico este, de, este, este aspecto lo puedo ubicar aquí, en identidad, o por qué, y por qué no en cultura, porque tiene que ver con tradición, a mí no me ha sido sencillo, a mí no me ha sido sencillo, no sé. Nosotros hemos tratado también, de, de dejarle a los estudiantes, como claro, este concepto de identidad, con que lo pueden relacionar, y hemos echado mano, por ejemplo, de estas, de estas preguntas, que se pueden realizar, perdón, ya pasé acá, ¿cómo logra Vallejo? Mediante, que ellos escojan el recurso clave, ser portador de la visión del, campesino, soldado, humanidad, clases sociales, culturales, entonces, hacia ahí, hemos, hemos ido guiando a los chiquillos, ya con, con preguntas, les hemos dado bastantes ejemplos, de cómo podrían abordar, cómo puede salir una pregunta de identidad, cómo de cultura, y, y como les digo, siempre al final terminamos con esos cuadros, y empezamos a, a tomar relaciones, ¿verdad? Esta obra con que la relacionamos, con cultura, con identidad, y los estados del arte, como les mencionó Mari, pues nos han funcionado bastante, para darle validez, a, a las lecturas que vamos haciendo también nosotros, y los análisis que les vamos haciendo de las obras. Yo lo que les contaba, Liliana, es que nosotros hemos usado este tipo de, de preguntas que nos dirigen hacia un tipo de, de análisis, por ejemplo, ¿cómo logra Vallejo? Mediante X, recurso literario, ser portador de la visión del campesino, de la humanidad, de las clases sociales, como para ir dirigiéndolos a ellos, ¿verdad? Y como ir dejándoles claro. Entonces, para cerrar ya con esta primera parte de María Luisa, queríamos como escuchar qué, qué actividades, o qué recursos les han ayudado a ustedes, para trabajar, ¿verdad? Como para compartir. Ok. Pero enfocado siempre, siempre estamos pensando en el ensayo. Todavía en el ensayo. En el ensayo, porque ya. Ok. Sí, es que me parece que, ¿verdad? Lo resumo. Tiene que ver con el proceso de lectura inicial. O sea, cuando se da la lectura, que haya preguntas, me parece genial esto que ustedes están proponiendo, que haya preguntas, ¿verdad? No sé, si estamos leyendo Bernarda Alba, una pregunta que tenga que ver con perspectiva, identidad, ¿verdad? Preguntas que pueden ser muy básicas, como, ¿verdad? Desde la perspectiva de Bernarda Alba, ¿verdad? Que es que sus hijas no tengan honra. Y desde la perspectiva de Pepe Romano, ¿cuál sería? ¿Verdad? Es decir, moviéndose con los conceptos para que ellos lo aterricen, pero mientras van leyendo, ¿verdad? Para que no sea una cuestión posterior, y entonces hay que devolverse. Y se caben, por ejemplo, un audio explicando eso, o escriban 200 palabras explicando eso. No más, ¿verdad? No más, porque no es realista para nosotros revisarlo, y no hay ninguna evaluación donde tengan que hacerlo así, tampoco. Entonces, me parece súper bien eso que están haciendo ustedes, y me parece genial que de cada obra, nosotros estamos haciendo algo similar, de cada obra haya un momento, y sé que Adriana, por ejemplo, en Samary lo hace, haya un momento en que esto se tabula. ¿Para qué? Para verse después, como lo hacíamos antes para prueba, ¿verdad? Devolverse y decir, a ver, ahora sí, revise sus tablas y busque conexiones, ¿verdad? Y también es importante para la carpeta del estudiante, ¿verdad, Adriana? Disculpe la interrumpir. Fundamental para la carpeta, porque nunca nos van a pedir la carpeta, pero cuando llega la hora del oral, ¿de dónde sale? No se me ocurre nada. Bueno, devolvámonos a esas tabulaciones, en relación que ustedes hicieron. Entonces, me parece súper interesante. Esa pregunta que aparece en la tabla, por ejemplo, las posibles preguntas, esa pregunta puede ser maravillosa, para procesar la lectura. Es decir, cuando se asigna la lectura, va con esa pregunta, y contesta esa pregunta, todavía no con los recursos literarios, pero sí con, porque no hemos analizado la obra, pero sí a partir de, ya sospechan del narrador, ya sospechan del espacio físico, ¿verdad? Por ejemplo, esta, ¿cómo logra representar Vallejo, la España, el periodo de guerra civil española en sus poemas? También la podemos aplicar perfectamente para Ana Frank, ¿verdad? ¿Cómo logra representar a Ana Frank? Lo ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, y ya ellos llevan una línea de indagación, ¿verdad? Claro, y en un módulo, si se estudian las obras en módulos, digo yo, de Necia, es la misma pregunta para las tres obras. Exacto. Sí, y para nosotras también, para nosotras. Se va viendo la conexión, me parece fantástica esa tabla. Veo que ustedes están grabando, ¿verdad? Nos van a compartir después. ¿Verdad? Súper, muchas gracias. Muy bien, ahora yo les voy a hablar un poquitito sobre el oral individual y cómo lo hemos estado trabajando nosotros. ¿Qué hicimos el año pasado? Igual, impartimos una clase en conjunto, muy detallada, en la que le quedara claro al estudiante, qué tenía que ir a hacer y cuál era la evaluación correspondiente, con sus requisitos, todo. Bueno, se les hizo una clase conjunta, porque ya María Lisa les explicó que ella tiene un grupo y yo tengo otro. Entonces, para este tipo de clases, donde necesitábamos dejar todo claro, pues los uníamos a ambos y ahí les explicábamos todo, igual como lo estamos haciendo en este momento, una parte María Luisa y otra parte mi persona. Se les mostró los criterios de evaluación y las hojas con viñetas, todo eso les quedó bien claro a ellos. Escuchamos orales en clase de los que podemos encontrar en mi IDO y ellos dieron su apreciación. Hicimos como el ejercicio, que escucharan, empezaran a valorarlo y después nos fuimos hacia los criterios y las recomendaciones o la evaluación que dio el examinador como para que ellos tuviesen una idea de qué era lo que o cómo se evaluaba, ¿verdad?, este ejercicio. Ahora, tuvimos una experiencia muy bonita, hicimos un ejercicio similar al oral individual de forma virtual. Bueno, yo en lo personal nunca había hecho un oral individual, María Luisa sí, pero esta experiencia fue muy valiosa porque primero lo hicimos, como les digo, virtual, yo grababa el audio en el teléfono y fue enriquecedor escuchar a los chiquillos y como les digo, fue diferente porque el oral por lo general se graba presencial y ahí tuvimos algunas situaciones como siempre la virtualidad nos va a presentar algún problema, que al chiquillo no le suene al micrófono, que no, todo eso lo vivimos y fue muy bonito, la verdad, a mí me encantó hacerlo. Nos gustaría, y queda ahí pendiente, les digo, escuchar alguno de los orales de ellos, agarrar el de algún chiquillo y escucharlo en clase, ellos quieren hacer eso, lo que pasa es que no hemos tenido tiempo para abrirle espacio, pero ellos sí han manifestado la importancia tal vez de escucharse y valorar esa actividad, que como les digo, es un ejercicio similar, similar al oral. ¿Qué hicimos más? Organizar la clase, se enfatizaba en la observación siempre, siempre, María Luisa y mi persona hemos tenido esto a mano, terminar las obras pensando siempre en conceptos centrales y cuestiones globales, con preguntitas similares como las que hemos visto ahí atrás, en las tablitas, que por cierto, hay algunos documentos que me he encontrado por ahí, que ya nos dan pautas para elaborar esas preguntas que si por ahí las necesitan, con mucho gusto se les puede dar ahí. ¿Y cómo estamos trabajando actualmente? Bueno, realizamos un recordatorio de esta evaluación durante las primeras clases porque pareciera mentira, pero hay aspectos que a los chiquillos se les olvida, entonces lo retomamos rápidamente, les proporcionamos las acciones recomendadas por los examinadores, yo me tomé el trabajo de leerlo con ellos en clase y dejar bien claro qué era lo que se pretendía. Les dimos fechas ya establecidas y ejercicios prácticos de expresión oral que como les dije al principio, pues esta habilidad no la pudimos trabajar de forma virtual, pero ahora que regresaron sí hemos querido implementar que ellos expongan un poco más, enfrentarlos al público. ahora para las próximas semanas tenemos preparado una actividad parecida a la oral, se les solicitó a ellos hablar solo de una obra, preparar cinco minutos que nos conversen de esa obra pensando en un concepto y las preguntas las van a hacer los compañeros, los mismos compañeros y obviamente pues María Luisa o yo vamos a dirigir la actividad, realizar las preguntas, pero esas son como las actividades que tenemos ahí planeadas para reforzar un poquitito este oral, ¿verdad? Por aquí tienen esta hojita también los diez consejos para colegios y profesores que como les digo ahí nosotros las estudiamos y las conversamos con ellos y por ejemplo este cuadrito para cuestiones globales para trabajarlo ahí el oral individual, argumento uno, que ellos afirmen la evidencia, la explicación, la conclusión para que así también vayan utilizando el argumento razonado que ellos ya tengan ahí la cuestión global, política, poder y justicia y que entonces ellos fueran armando sus posibles argumentos razonados. Tracy, te puedes devolver a la pantalla eso. Ahí nada más quiero hacer una acotación porque es una trampa muy frecuente, ¿verdad? y el webinar del oral llegó tardísimo para los que grabamos ya en octubre del año pasado pues llegó tardísimo, ¿verdad? Este enero. O sea, que dicha que hubo pero muy tarde, ¿verdad? Una de las confusiones más comunes y desgraciadamente creo que era con José y con Oscar que yo lo comentaba, una de las confusiones más comunes es entre el campo de indagación y la cuestión global, ¿verdad? Política, poder y justicia es un campo de indagación, de ahí hay que aterrizar la cuestión global, ¿verdad? Entonces, los estudiantes tienden a asimilar cuestión global con campo de indagación, ¿verdad? Que de hecho, en la guía, cuando uno lo lee específicamente no hay una claridad en esa separación, eso lo vinimos a conocer como pasa siempre en esto, pues en el camino. Entonces, quiero hacerles una invitación que es casi un reto, ¿verdad? Grábense. Yo a algunos de ustedes les conté este cuento, en algún momento lo conté. El año pasado en octubre, en septiembre, antes de hacer la grabación, yo me senté a grabarme, a hacer un simulacro, porque no hay simulacros auténticos, los que hay son contra ejemplos, entonces uno dice, a ver, ¿para qué me dan un ejemplo de lo que no hay que hacer? ¿verdad? Y me grabé. Y no me da vergüenza decir, algunos de ustedes me oyeron el cuento, tres horas duré yo para obtener dos audios de diez minutos cada hora. No me da ninguna pena decirlo. Tres horas. Según yo, tenía la viñeta lindísima y completísima, me perdía, me he pasado de un lugar a otro. Entonces, grábense, por favor, y que sus alumnos las escuchen y los escuchen, haciendo la tarea que ellos van a hacer. porque verdaderamente en cinco minutos hablar de un pasaje y cubrir tres aspectos, ¿verdad? Lenguaje, que es lo que dicen las recomendaciones, que es donde apareció por primera vez, ¿verdad? Lenguaje, estructura y recursos no son los cuatro cuadrantes que teníamos antes, ¿verdad? Es un reto grandísimo, grandisísísimo, como dicen en el campo costarricense. Entonces, son cinco minutos, ¿verdad? Cinco minutos por pasaje y entonces, una recomendación que me ha funcionado, cuando asignan la lectura, pidan un audio de cinco minutos acerca de una cuestión global que les dan, hecha, ¿verdad? Grábense, que los muchachos se graben, porque para la cuestión global no tiene sentido escribir, como para el concepto no tiene mucho sentido el audio, ¿verdad? Porque ellos empiezan a codificar, digamos, cruzado y después se nos pasan de un lugar a otro, ¿verdad? Entonces, ese, ese, esta, esta parte de la evaluación es el reto de esta guía, el oral, ¿verdad? Hacer la viñeta, cuántas líneas tiene la viñeta, cuántos puntos puede tener, todo eso lo deciden ustedes, ¿verdad? O lo decidimos, pero es un ejercicio que tenemos que ponernos a hacer para ver qué tan realista es lo que va a ocurrir en el examen después. Muchas gracias, Ileana. Con gusto. También estaba como, este otro, sí. Una consulta que me surge de esto que ha dicho Ileana. Obviamente, es bastante complicado que el alumno logre sintetizar en cinco minutos todos esos aspectos, ¿verdad? Es una habilidad que tiene que desarrollar y lo tiene que hacer con dos fragmentos. Y la pregunta es, ¿hay alguna parte creo que lo leí en la guía donde incluso tenía que hacer una conexión entre ambos fragmentos? ¿No es cierto? Porque entonces se complicaría más el asunto. Según la capacitación que habíamos recibido, el estudiante no tiene que comparar, más bien es cómo en una obra se ve esta cuestión global, como dice Ileana, aterrizado, y cómo lo hace la otra, pero no comparado, porque eso sí nos quedó claro en el último conversatorio que tuvimos, ¿verdad? Por eso te decía que llegó tardísimo, porque se han grabado los exámenes de mayo. Y en la guía, en la guía, eso no está así de claro, ¿verdad? Eso se vino a aclarar hace un mes en el webinar, ¿verdad? Entonces, ya esos exámenes se fueron así si a alguien se le ocurrió hacerlo así. Digo, en la primera versión de esto, nosotros creíamos que había que comparar y contestar, pero después vimos que no es viable y entonces nos dijeron, a no, mejor no lo hagan, ¿verdad? Entonces no lo hicimos, pero hubo montones de exámenes que ya estaban grabados, la gente se enojó mucho porque ya estaban grabados desde octubre o noviembre para mayo y ya iban con la conexión y con la comparación. Yo pedí la comparación y el contraste ya en las preguntas, pero no como parte del proceso. Sí. No sé si alguien más quiere, tiene alguna duda. Este cuadro también sirve como para ir viendo algunas obras que les interesen, tal vez algunas conexiones y después ellos decían, no, me quedo con la 1 y la 2, ¿verdad? Pero son como cuadritos que nos han servido ahí para ir viendo estos aspectos. No sé si alguien... Sobre el mismo oral, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Ahora que he hecho dos acotaciones sobre eso, ¿y qué pasa si el estudiante las hace, las conexiones? ¿En qué medida eso infringe la rúbrica? ¿O es porque podría tender a desenfocar? ¿Por qué no se puede hacer? No se exige, pero ¿qué pasa si un estudiante lo hace? A mí me parece que se empieza... Hola, hola amiguita. A mí se me parece y la experiencia en el mismo ejercicio que intenté hacer es, Sarita y colegas, que el estudiante no puede garantizar el balance. La rúbrica insiste en la proporcionalidad, el balance entre los dos comentarios, entre los dos análisis, perdón, no son comentarios. El estudiante no debe hacerlo porque le cuesta mucho recuperar el orden a la hora de ir. Yo tuve solo un alumno que insistió en hacerlo alternativamente, o sea, aspecto uno del pasaje uno, aspecto dos del pasaje uno y así, ¿verdad? Ir alternando los dos textos y cuesta mucho, cuesta mucho lograr ese balance. Eso fue lo que vi, puede ser que otras personas no les haya pasado eso. Y la otra parte tiene que ver con que este es un examen de ejecución, es decir, este examen por eso requiere al menos la experiencia de los que ya pasamos por grabar en fin de año, este examen requiere un mes de preparación en clase sin que nosotros estemos encima de ellos, es decir, de trabajo autónomo donde ellos hacen el estudio mayor primero y después hacen la viñeta a partir de los pasajes que han elegido por supuesto y es un examen de ejecución, es decir, es un examen para el que ellos todo lo preparan y entonces en el camino nosotros podemos decir esto sí, esto es mejor, pero a la hora de la llegada es quién logra desarrollar con esas 30 líneas que escribe un comentario fluido, ¿verdad? Es un examen donde ya no es, hoy le decía yo a un alumno porque me decía a mí y copiar, pero ¿a quién le vas a copiar? O sea, si vos haces la viñeta, o sea, te vas a copiar a vos mismo, ¿verdad? Pero es que puedo tener el estudio mayor, pero si tienes el estudio mayor ahí te embarcas porque a qué hora lees, ¿verdad? Esto es muy conciso y el tiempo pasa muy rápido. Entonces, mi experiencia, lo que me dice Sarita y colegas, es que no da el tiempo, o sea, el tiempo no va a alcanzar para tratar de ir hablando, porque además son formas literarias distintas, ¿verdad? Entonces, aquí tiene un texto lírico, por ejemplo, y aquí tiene en original o tiene una traducción, ¿verdad? Tiene dos textos distintos, entonces no puede ir como, bueno, no creo, me parece muy complejo, ir pasando de una cosa a otra, ¿verdad? Puede tener un pedazo de un drama clásico aquí y un pedacito de una novela, incluso el pasaje no tiene que ser de 40 líneas, porque a veces no va a usar ni 10, ¿verdad? Entonces, tenemos que conversarlo, ¿verdad? Porque es complejo el asunto. Esa es una de las cosas que puede pasar mucho que los estudiantes se desenfocan, porque en esas mini prácticas que ellos han hecho, en que se han grabado, eso es lo que pasaba frecuentemente, los estudiantes se pierden con los textos muy grandes. Ellos creen que es una ventaja tener un texto grande porque tienen más de dónde, pero no, igual, igual, esa era otra pregunta, bueno, tal vez en la sección de preguntas, ellos no van a llevar nada, nada señalado, subrayado, ni nada, ¿verdad? Ellos solo llevan el texto. Ellos llevan los dos pasajes y la viñeta. Sí. En la viñeta puede estar anotado L15, que es la línea 15, y pueden copiar, pueden copiar la cita textual, ¿verdad? Es decir, todo eso puede estar, es que, colega, los ejemplos que tenemos son, en serio, tan pobres, ¿verdad? Sí. Y el webinar, todos eran ejemplos de lo que no hay que hacer, entonces hay que crear el que tú. Cada uno dice, bueno, me dijeron 10 líneas y calculen cuánto toma hablar en minutos. Ese trabajo fue el que les conté que me tomó a mí tres horas de vida hacer y que se los adelanto, son 30 líneas, lo que ellos pueden decir en 10 minutos, diciéndolo a buen ritmo, vocalizando, fluidos, ¿verdad? Porque además, siempre el pasaje, la cuestión global, la obra mayor, ¿verdad? El pasaje, son las instancias que tiene ese comentario, ese análisis. Entonces, son más o menos 30 líneas lo que ellos pueden tener, ¿verdad? Podemos ser tan directivos de decirle, aquí está esta tabla y en cada línea solo puede escribir tres líneas, ¿verdad? Y eso es lo que le va a tomar decir. Pero por eso es tan importante el proceso de preparación de ese examen, ¿verdad? Que es lo que es realmente duro, que es lo que realmente pesado. Hola. Sí. Gracias. Yo tengo una preguntilla. Aquí, ¿cómo están? Buenas tardes. en Seidy de Liceo Mario Born de Limón. Buenas tardes. ¿Qué tan recomendable será ahora retomando lo que dice Iliana, ¿verdad? Este, y lo que dice también la otra compañera que solo me sale trejos aquí. Este, de, de utilizar el pasaje completo o solamente utilizar una parte porque, bueno, yo sí he notado que digamos que los muchachos en esos cinco minutos que tienen por cada obra no, no alcanzan a comentar todo el pasaje. Es imposible. O sea, realmente si, si digamos, por ejemplo, si, si se centra en aspectos lingüísticos o si se centra en, en recursos o si se, o sea, si, si toma a veces solamente necesita diez líneas o menos incluso porque, digamos, no requiere un pasaje grandísimo para hacer un buen análisis y entonces me salta a mí la duda de si será, yo sé que tal vez ustedes no saben la respuesta pero, y ahí no sé, elucubremos, este, será, será mejor tener un pasaje más pequeño que tener un pasaje más grande y que, y que, y que no lo estás usando, digamos, a la hora de evaluación, yo sé que no dice nada o al menos creo que no dice nada pero, me salta esa pregunta ahí. Compañera, tal vez yo ahí agregaría la, la importancia de que este, esta, esta prueba pues se organiza en clase, yo siempre les he dicho a los chiquillos cuando hablamos del, del oral individual que ellos tienen que saber qué tanto pueden, qué tanto les rinde de verdad el tiempo como, como tienen que llevarlo tan claro, entonces yo pensaría más bien, primero, que la cita sea la idónea, que de verdad se haya buscado aquella que, que les fundamente lo que ellos quieren decir y que se centren precisamente en eso, en que sea la que necesitan para argumentar bien, no tanto en extensión pero es mi humilde opinión, verdad, no sé si, si alguien tiene algo que agregar. Solo tenemos tres luces en el documento de recomendaciones, estructura, lenguaje y recursos, esas son las únicas tres luces, tenemos que producir un documento en el que digamos dónde se, dónde se ve la estructura y qué de la estructura, uno de los recursos y uno del lenguaje, verdad, preguntas que, que, que detonen cada uno de estos tres aspectos, un minuto, un minuto y un minuto y después tenemos que contestar, verdad, delimitar la cuestión global aquí, en un minuto, cómo se ve en el pasaje ese micro, coincido con Tracy, un pasaje puede tener 20 líneas, verdad, si no voy a usar el resto y como no lo puedo crear artificialmente, verdad, no puedo tomar un pedacito aquí y recortar y otro pedacito después, el pasaje tiene que estar tal cual, a veces más bien extenderlo puede ser un problema, verdad, y el primer minuto porque tenemos que hablar de la forma, verdad, entonces tenemos que responder forma y contenido, entonces, calculemos que hacemos el primer minuto, perdón por la mediocridad, pero es que esto llega a uno después de ver que cinco minutos pasan muy rápido, un minuto para los aspectos ubicacionales, verdad, el autor, la estética, el estilo, verdad, la forma literaria, un minuto, como nosotros tenemos una obra traducida y una no traducida, un minuto donde particularizamos la cuestión global en el pasaje y en la obra, verdad, llevamos dos y después los otros tres, estructura, lenguaje y recursos, a mí me pareció muy simpático llegar a la conclusión de por qué daban cinco cosas así como diluidas y después resultaban cinco minutos, entonces como que cierra la cuenta, verdad, entonces, el pasaje me parece a mí, vamos a ver cómo nos va, verdad, y después les cuento cómo nos va en mayo, pero hay estudiantes que el pasaje tenía 20 líneas, incluso hay uno que tenía 12, porque la normativa dice máximo 40, no dice mínimo, lo que dice es que el pasaje tenga, permita la posibilidad de explotar, explorar, perdón, la línea que el estudiante ha definido, entonces eso está en 12 líneas, verdad, como para qué seguir y además pensemos en que por eso la lírica es súper favorable para este oral, verdad, porque ya el pasaje es la obra completa, verdad, lo que tenemos como referente mayor es el poemario, por ejemplo, verdad, pero tenemos una obra que tiene principio, medio y fin en un poema, verdad, digo, si no seleccionamos un poema de 70 versos, verdad, pero tenemos un cuerpo que ya está completo ahí y que entonces el marco mayor cuál es, la obra, el poemario, entonces ellos conocen el estilo del poemario, conocen la estética, conocen la etapa del autor, etcétera, y ahí tenemos el marquito, verdad, por supuesto lírico original en español, verdad, porque traducidas pueden ser complejas, entonces eso es lo que hice y ya les contaré si sirvió o no, verdad, bueno, nunca sabremos porque unos examinadores pueden decir algo y otros otros, verdad. Liliana, también aquí este, lo que tiene que ver con, en el webinario se hablaba de si al inicio el estudiante hacía referencia, contextualizaba las dos, las dos obras o una primero y otra después, según tu experiencia, qué es lo que más resultaría para que no se pierda el estudiante. Es que en mi conclusión, después de las tres horas que les conté, no es posible cruzarse en ningún momento porque, por ejemplo, pensemos en que un alumno tiene y no se va a cruzar porque suena muy feo, pero no lo vamos a dejar que se cruce porque si la viñeta, la viñeta tiene dos filas grandototas, una donde está el texto literario y otra donde está, perdón, el traducido y otra donde está el original, en orden cronológico idealmente, no se va a pasar, es decir, qué pasa si un estudiante tiene una gran información, por ejemplo, la literatura muy contemporánea, muy cercana a nosotros, no tiene demasiada información alrededor de lo contextual, típicamente, ¿verdad? no hay mucho estudio, no importa porque solo habla en un minuto, entonces, garanticemos que del otro lado también solo habla en un minuto, pero aquí es donde empieza aquel cuento que ustedes me han oído de que las obras jueguen en la misma liga, ¿verdad? Es decir, uno no puede poner una obra conocidísima, estudiadísima, ¿verdad? a la par de una obra desconocida, bueno, ahora sí se puede en el sentido de son independientes los dos análisis, ¿verdad? Entonces, aquí puede estar esta obra incipiente que está empezando a ser estudiada, sí, mientras sepamos, podamos identificar estética, estilo, forma literaria, etcétera, todo bien, no es como nos pasaba en el oral de antes que tenían todo un cuadrante de dos minutos solo para eso y había que irlo arrastrando a lo largo de todo el examen, ¿verdad? Entonces, me parece que hay que hacerlo independiente, la conexión siempre de la cuestión global, ¿verdad? Y la cuestión global, uno, ¿verdad? Un poco caricaturescamente la puede demostrar entre muchas comillas poniéndolos a ellos a pensar, a ver, esta situación hace 100 años era un asunto porque cuestión es una mala traducción del inglés, ¿verdad? Es como asunto pendiente. Entonces, por ejemplo, el poder de los padres sobre los hijos es un tema que los egipcios tendrían un problema con eso, los egipcios antiguos, sus abuelos hace 100 años tendrían un problema con eso, nosotros tenemos un problema con eso, sí, entonces es una cuestión global, ¿verdad? Sí, porque pasa la prueba del tiempo, entonces, ¿cómo se ve en esta obra traducida? Independientemente de cómo se ve en esta original, cuando llegan los cinco minutos de discusión, podemos preguntar esas conexiones, a ver, ¿ves alguna conexión o por qué esta cuestión global, por qué te parece global, por ejemplo, como lo decimos nosotros? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Iriana, y a los compañeros que participaron también. Bueno, nos queda por ahí prueba uno, Mari. Muy bien, ¿qué acción es que hemos puesto en práctica? Bueno, la experiencia nos ha dicho que lo que tiene que ver con la prueba uno se ha venido trabajando desde el primer año, desde el primer año se han fortalecido las habilidades de análisis de las obras a través del curso, se han mostrado los objetivos de esta evaluación y los criterios, igual que ellos tengan muy claritos, hemos proyectado los criterios de evaluación y hemos insistido en la diferencia entre un sitio y otro, para que ellos estén claros en el sentido de, como decía en el ensayamiento de por qué un cinco y por qué un cuatro, por qué un tres y por qué un seis, por ejemplo, se han hecho prácticas esporádicas durante el curso que el año pasado no hicimos la suficiente, pienso yo que se pudo haber hecho más por lo de la virtualidad, este año pues pensamos hacer énfasis en esta, en la prueba uno a partir de la grabación del oral, del ejercicio del oral individual, pensamos también, igual que el año pasado a hacer exámenes, a hacer pruebas de simulacro, no hemos dejado, en ningún momento hemos dejado de la mano trabajar con base en prueba uno, porque en realidad, entonces, la manera en que se trabajan las obras de una forma o de otra, ahí está presente prueba uno, ¿verdad? pero, este sí, estamos dándole como un poquito de prioridad a lo que tiene que ver con el ensayo, lo que tiene que ver con el ejercicio oral individual para, este, luego, enfocarnos solamente en prueba uno. no sé si les ha dado tiempo de hacer algún ejercicio de prueba uno, nosotros la verdad que lo hemos trabajado de forma transversal a través del curso, tenemos planteado en el cronograma pues hacer simulacros como dice María Luisa, pero esos están pendientes, yo creo que en este momento lo que nos tiene ahorita un poco preocupadas es el ensayo y sacar adelante el oral individual, ya no sé si, y me voy a ser sincera en esto, lo he conversado con María Luisa, después de, de julio, pues ya entonces nos centramos a darle a prueba uno, verdad, ese es el plan que nosotros tenemos y lo digo abiertamente, verdad, con toda la sinceridad del caso, pero es que no hay tiempo, verdad, no tenemos tiempo para, para sacar más y ponerles más trabajo a los chiquillos si tenemos ensayo y el oral encima. Este, bueno, nosotras, nosotras, eh, bueno, nosotras tenemos en plan, verdad, porque la, la compañera tuvo mayor dificultad con lo de la pandemia, verdad, pero dentro de los ejercicios que están planificados para este quinto año que tengo a cargo yo, este, para ir avanzando porque sabemos que el tiempo va a ser una cosa compleja, entonces, no es un ejercicio completo para la prueba uno, o sea, no con todos los elementos que tienen la prueba uno, pero sí, es un ejercicio que puede funcionar para ir practicando ciertos aspectos, entonces, por ejemplo, como motivación, antes de, de pasar al análisis de, de las obras que tenemos seleccionadas para el oral, este, o sea, los estudiantes aún no las han leído, por lo tanto, cualquier pasaje que yo tome es desconocido, entonces, entonces, tomamos pasajes de las mismas obras que vamos trabajando para lograr antes de ser leídas por los estudiantes y hacemos diferentes ejercicios, o sea, ejercicios que, bueno, es lo que está planificado, estamos muy cruz todavía para decirle que hemos hecho un ejercicio de esos, pero tenemos planificado, este, darles estos ejercicios donde les pedimos que, que, por ejemplo, les hacemos una pregunta y les damos dos pasajes de dos obras, ellos no los conocen todavía, los van a conocer después, pero en este momento no lo conocen y les pedimos que trabajen sobre ellas también textos muy cortitos, así pequeños, ¿verdad? 100, 150 palabras, 200 palabras, enfocados en, en preguntas similares a las, a los ejemplos que tenemos que son muy poquitos, ¿verdad? Y muchísimas gracias, compañera. Sí, perdón, y buenas tardes a todas, y yo quisiera justamente preguntar si hay más ejemplos de preguntas de orientación, porque es lo que me hace falta, entonces me cuesta hacer una pregunta de orientación correcta, porque de vez en cuando me parece que es demasiado enfocada en el tema presentado en, en el poema, entonces, no sé si ustedes tienen alguna orientación sobre cómo se puede formular la pregunta de orientación para ejercitarnos, por supuesto, porque luego a la hora de la prueba uno es el IVIL que nos, lo que nos va a dar la pregunta de orientación, pero me interesa ejercitarme antes y ayudar a las chicas a aprender a formular una correcta pregunta de orientación para luego contestar. vamos a ver, nosotros lo que hemos hecho no hemos formulado las preguntas de orientación nosotras mismas, sino lo que tenemos y María Luisa sabe, tenemos pruebas que se han aplicado en años anteriores y a partir de ahí nos, nos montamos, ¿verdad? pero no, nosotros no hemos elaborado preguntas por parte de nosotros, ¿verdad? No tenemos un cuestionario como banco, no, no lo, no lo, no lo tenemos, no sé si algún compañero lo tendrá. Es que, es que esta prueba no la hemos hecho antes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo digo esto? Ustedes saben que yo no practico esto hasta llegar al último semestre, ¿verdad? No me da ninguna pena, es decir, en 25 años nunca he practicado esto sino hasta el último semestre, porque las prioridades antes son otras, ¿verdad? Y así, así lo he hecho. Lo que hice con lengua y literatura que es el grupo que va para mayo ahora y es lo que pienso hacer con noviembre de 21 que sí es literatura, es hacer un catálogo de formas, en este caso formas literarias, porque en el otro fue formas no literarias, un catálogo en el que cada alumno se encargue de una forma literaria, de todas las posibles, ¿verdad? Canción, ensayo, testimonio, lírica, lírica tradicional, prosema, drama, dentro del drama las formas que pueden darse, ¿verdad? Etcétera. Un catálogo. Y que entonces cada uno construya la caracterización de esa forma literaria, ubique un ejemplo, porque el ejemplo del examen va a ser desconocido, entonces cualquier ejemplo que ponga puede ser válido siempre que sea originalmente escrito en español y empieza a delimitar también con investigación la estrategia de análisis de ese tipo de forma literaria, es decir, cómo se le entra al análisis de un poema en relación con el de una canción, ¿verdad? y luego hacer una sesión, ¿verdad? Donde eso se va a presentar magistralmente y se va a discutir, ¿verdad? Y se va a ampliar con ejemplos. Las preguntas de orientación que hemos visto y lo que nos describen estos documentos de las recomendaciones y los 10 consejos para la prueba 2, para la prueba 1, parecen apuntar, o eso es lo que inferimos, parecen apuntar a que la pregunta es una luz para el que esté perdidísimo en la forma literaria que representa el pasaje. Porque, bueno, en nivel superior hay que comentar, hay que analizar los dos pasajes, ¿verdad? En nivel medio se elige uno, pero en nivel superior y la mayor parte de nuestros alumnos llevan nuestro curso en nivel superior, hay que manejarlo en 2 horas 15. Entonces, la clave quizá es aprender a manejar el tiempo, ¿verdad? El valor de oportunidad que esto significa, o sea, cuánto tiempo le dedico a la preparación, ¿verdad? Antes le dedicaban media hora a la preparación, ahora no puede ser media hora porque son dos pasajes y como la pregunta orientación no es obligación responderla de nuevo, ¿verdad? Entonces, la pregunta orientación casi siempre apunta o a una línea temática universal o a un tema técnico, ¿verdad? Parece que eso es lo que podemos inferir en los ejemplos. Una pregunta puede plantear qué tópico literario está aquí, igual que podría plantear, por ejemplo, por qué en este pasaje se confronta el individuo y la sociedad, ¿verdad? O por qué la metáfora es el recurso más importante, o sea, puede ser cualquiera de estas líneas, me parece, a partir de ver los ejemplos, que insisto, muchas veces son contraejemplos, pero es lo que tenemos. Y entonces, ¿verdad? Si pensamos en que eso va a empezar porque debemos resolver primero loral y la prueba y el ensayo porque también puede ser que no hagamos ese examen, ¿verdad? Perdón por decirlo, pero ya no lo van a hacer. Entonces, enfoquémonos en la identidad de esa forma literaria y las preguntas que pueden derivarse, ¿verdad? Es decir, con los tecnicismos. Es muy importante, yo sé que a ustedes les pasa, a mí me pasa que un estudiante hable del narrador en un poema, ¿verdad? Por ejemplo, o de los personajes en un poema y en un drama habla igualmente del narrador o en un ensayo puede hablar también del narrador. Entonces, habría que garantizarse que eso está que está claro, ¿verdad? Cuáles son las formas literarias y cuáles son los rasgos de identidad de cada una de ellas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a ver si continuamos ya para cerrar como con este conversatorio en el que nosotros les contamos un poquitito cómo hemos ido trabajando. Cerramos con monografía en literatura. En realidad, yo soy la que supervisa monografías en este momento. Mari está todavía pendiente con los chicos que están ingresando. Entonces, ¿cómo lo hacemos? En las clases de literatura, primero siempre se les dio una inducción sobre monografía en literatura con todas sus características. Realizamos una exposición sobre los tipos de monografía que sepan bien que pueden optar en el caso de nosotros por categoría 1 o categoría 2. Hay una primera sesión en la cual se escuchan los intereses de cada estudiante y se atienden de forma individual para asignar lecturas. Durante la pandemia, ¿qué fue lo que ocurrió? Bueno, las sesiones se realizaron de forma individual, perdón, de forma virtual e individual también y yo considero que esas sesiones no hubo mayor problema porque al menos los chicos tienen aquí en nuestro colegio tienen por semana un espacio de supervisión de monografía que se utiliza para esto. Entonces, esas sesiones se siguieron dando o estaba el espacio para darles continuidad. ¿Qué puedo decirles yo sobre monografía? Bueno, aquí la que me ha guiado en este proceso y lo digo con mucho cariño y abiertamente ha sido Ileana entonces lo que puedo decir es lo que ella me ha dado con esos ratitos que me ha explicado y cuando hemos compartido, ¿verdad? Y a grandes rasgos este proceso lo llevamos a cabo así, primero la formulación de pregunta y tesis una vez que ellos ya definen sus intereses la redacción de la introducción para realizar la reflexión número uno que bueno, por cuestiones de pandemia sí, la reflexión número uno la hicimos hace en febrero la tabla de contenidos se le ha visto bueno después redacción del capítulo uno y la reflexión número dos que según cronograma institucional está para finales de este mes y después de eso procedemos con la redacción del capítulo dos conclusiones y reflexión final se supone que ya estas monografías tienen que estar listas para abrir más o menos no sé si somos muy muy pretenciosos pero eso es lo que hay creo que con monografía no ha habido mayor mayor problema porque como les digo estas sesiones sí las he podido llevar a cabo ya para cerrar con este proceso no sé si alguien tiene algún comentario sobre monografía si quiere compartir cómo lo han trabajado si han tenido problemas para avanzar no sé yo sí quería hacer una consulta sobre todo la argumentación razonada ahora temprano subieron una monografía de ejemplo yo estuve leyéndola un poco por ahí la consulta es que el argumento razonado hasta dónde es recomendable que sea tan puntual en los elementos porque en esa monografía que aparentemente obtuvo una buena nota por ejemplo venían algunos venían por ejemplo tres citas en el mismo argumento por lo tanto la explicación de cada una no era tan de cada cita no era tan profunda ¿verdad? entonces sí me gustaría ver qué opinan ustedes sobre eso e incluso algunos estaban la cita cerrando cerraba el argumento y me parecía como que la explicación era muy muy pequeña no sé hasta dónde este será será lo más idóneo no sé qué opinan ustedes bueno en realidad nosotros como hemos ido trabajando el argumento razonado casi que en todas las evaluaciones ¿verdad María Elvisa? se les ha solicitado a los estudiantes como como que empiecen a utilizarlo en todo lo que puedan y yo creo que esa ha sido la idea con la que nos hemos casado porque al fin y al cabo me acuerdo que en alguna de los conversatorios o no sé en seminarios que he escuchado en el momento en el que uno altera alguno de los elementos ya no es argumento razonado ¿verdad? por ejemplo si el estudiante agregó dos citas seguidas o no hizo la explicación o no cerró ¿verdad? la conclusión pues ya no se habla de argumento razonado ¿verdad? como le digo de parte de nosotros ha sido como la bandera los estudiantes que utilizan el argumento razonado porque se les va a evaluar pero pero no sé si alguien quiere aportar más tal vez Liliana que nos aclare ese asuntito con el argumento razonado a mí me encantaría tener una respuesta pero ustedes y yo sabemos que que la examinación es muy caprichosa ¿verdad? es decir que que hemos visto monografías que para nosotros son de C y vienen con A y hemos visto A que viene con C ¿verdad? entonces el argumento razonado lo que lo que da es una sistematización al asunto ¿verdad? no es razonado como bien lo dicen ustedes si no sigue la secuencia eso es lo que nos han dicho ¿verdad? y eso es lo que hemos repetido y es lo que yo considero en mi caso la guía ¿verdad? digo no me salgo de eso ahora que que un estudiante puede tener más de dos citas ¿sí? puede tener más de dos referencias que puede parecer esto de afirmar evidenciar explicar concluir pero de pronto es estructural mantiene el enfoque hace que hace que se vea la línea de argumentación entonces yo no yo no sé ¿verdad? nunca nunca puedo decir esta monografía debió haber sido así o hubiera sido mejor así ¿verdad? lo que lo que les puedo decir es que la experiencia me indica que el argumento razonado es una estrategia que garantiza por lo menos a la hora de que el estudiante se sienta a producir una línea de argumentación garantiza que el estudiante tiene que tener evidencia ¿verdad? porque puede ser que uno reciba una tesis una monografía que no tiene una sola fuente de información que ha pasado nos ha pasado pero el estudiante no acotó usó un montón de herramientas y de elementos de las fuentes pero nunca dijo qué estaba usando en qué sí eso lo puede ir a revisar y lo recupera pero imagínense que la línea de argumentación es muy difícil recuperarla si no la hizo él o ella si no la entendió eso sí es complejo ¿verdad? de hacer entonces los ejemplos siempre son así ¿verdad? siempre son ejemplos ¿verdad? suena horrible pero como lo hemos hablado no es lo mismo una A en noviembre en español que una A en mayo en español perdón no es lo mismo ¿verdad? es decir la banda va a ser aunque no diga ah no la banda la monografía es fija sí sí pero hay menos o más gente y eso va a dar una permeabilidad sí puedo decir que la monografía comparativa por ejemplo tiene mejor pronóstico porque el estudiante tiene más oportunidad de discutir que la monografía de una sola obra que no digo que no puede sacar o nada la puede sacar por supuesto pero requiere más profundización requiere unas fuentes más fuentes ¿verdad? porque es una sola línea de argumentación para una sola obra eso es lo que mi experiencia me indica y le digo puedo estar perdida ¿verdad? pero es lo que lo que nos ha lo que nos ha resultado ¿verdad? Muchísimas gracias con gusto bueno hasta aquí hasta aquí llegamos hay una pregunta en el chat es que no me aparece y no logro ver no sé si José Luis Antonio ¿cuál es el orden del argumento razonado? eso es todo un tema ¿verdad? Luis Antonio pero básicamente hay una afirmación hay evidencia viene la explicación que es la demostración de por qué esa evidencia es la idónea para esa afirmación y luego viene una conclusión que es donde se hace yo digo siempre hacia afuera ¿verdad? donde se apoya en la parte teórica en el caso nuestro la estética la estilística la contextualización la intencionalidad ¿verdad? que va hacia afuera para que el argumento quede concluido parcialmente eso así como he dicho muy rápido ¿verdad? porque es un tema grandotote ¿verdad? que el que podríamos hablar por mucho rato muchas gracias es que lo que me interesa sobre todo es la justificación de la que estamos hablando porque como usted bien lo dice hay un orden y ese orden es lo que se observa durante la calificación y eso es lo que evidentemente las partes son patentes pero hay que ver cuál es el orden de distribución o eso era lo que quería saber más bien para asegurarme digamos que eso justamente usted mencionaba que exista una focalización vamos sobre todo para términos de evaluación que le pregunto pero muchas gracias se me queda muy claro pero además el truco el truco de oro que yo creo que a todos nos ha funcionado y a todas es que el estudiante ponga en negrita y ahora en el ensayo también pregunta pregunta de orientación concepto puede afirmarse que afirmar la evidencia para esto esto se ejemplifica esas palabras esto se explica explicación ¿se puede concluir qué? porque pensemos en que el examinador está buscando eso si se lo ponemos explícito le vamos a alivianar la carrera que lleva y vamos a alivianar el enfoque el que está visible el enfoque que lleva el estudiante y también perdón los estudiantes seguían también ellos lo dicen aquí seguí la estructura tengo una conclusión parcial después he presentado mi aseveración mi cinta de haber hecho mi aporte ellos seguían seguían perfectamente y también algo que ha funcionado mucho es el hecho de que ellos escribir en negrita los recursos que van a trabajar entonces en el desarrollo ellos constatan de que en realidad trabajé este recurso me falta este recurso o estoy hablando de un recurso que no mencioné arriba en la tesis entonces tengo que quitarlo eso le funciona perfectamente a ellos se guían muchísimo y además garantiza el cumplimiento de los requisitos que es al final del día lo primero la primera impresión que tiene el examinador no es lo mismo toparse una portada donde no está la pregunta que toparse una donde está la pregunta podemos no estar de acuerdo en que tenga la división introducción desarrollo conclusión totalmente válida la discusión pero tiene que haber una línea de argumentación que te da el estudiante y esa línea la da precisamente el argumento razonable es lo que ha funcionado creo que sí bueno muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros por compartir las experiencias las experiencias y las experiencias Gracias.